Ahora estamos aquí, así que voy a revisar a ver qué encontramos por aquí. Bueno, estos están a precio normal. 5 dólares. Vamos a ver estos. O estos sí, miren, 3.49 este. Es así, un cafecito. Vamos a ver este. 3.49 igual. Vamos a ver este. Este no, este está a precio normal, 5 dólares. 4 dólares este. Ok. Lo más que mezclo. Ahora por aquí, vamos a ver este. Este cuesta 3 dólares. Miren, está bonito. Se pueden pintar. Estos están a precio normal, 6 dólares. Miren, y esta precio normal, 6 dólares. No se alcanza a ver, pero... No. Pero cuestan a 6. Este está a 4 dólares. Miren este. Y este es el que cuesta 49 centavos. Miren ahí está. O sea que sí se pueden encontrar cosas a 49 centavos. Solo hay que buscar. Pero a veces van a ser cosas que no exactamente te gustan. Entonces, tienes que tomar eso en cuenta. Este cuesta 3.49. Está bonito. Miren. Miren estos. Solo me están costando 99 centavos. Ahí está. 99 centavos. Miren qué bonitos. Usualmente este tipo de material es muy caro. 1.49. Este. O sea, miren qué bonito. Y me estoy llevando todo esto porque algunas cosas les voy a decir a mis hermanas si las van a querer. Porque yo sé que sí. Entonces los estoy llevando. Con unas cosas me voy a quedar. Pero no todas. Entonces sí les quería mostrar. Pero miren. Ahorita las voy a llevar del otro lado. Y la verdad que sí tienen muy buenas cosas. Miren. A 3.49 tienen este. Miren por ejemplo. Este solo está a 99 centavos. Miren. Yo me lo voy a llevar porque puedo hacer algo, una manualidad con esto. Ya que yo todavía estoy como decorando mi casa y todo eso. Entonces me puede servir todo esto. Vamos a ver este. Bueno, este no. Miren. 12 dólares. Precio normal. Vamos a ver estos. Esto es igual. Precio normal. 13 dólares. Vamos a ver. Miren. Estos los tienen a 6.49. 3.49 este. Este está presionado mal. Vamos a ver estos. ¿Cuánto? Miren. 1.49. Wow. Creo que igual me voy a llevar a otro de estos. Porque solo me está llevando uno. Vamos a ver este. Miren. 2.49. Ok. Este igual. 2.49. Miren. Vamos a ver este. 3.49 este. Ups. Miren. Estos están a 1.99. Este. Y hay dos. Está este y está este. Y este está a 7 dólares. Hoy este está a 4 dólares. 4 dólares. Este es 6 dólares. Vamos a ver este. O miren. 7 dólares. Antes lo tenían a 14. Después a 7. Bueno. Ahorita a 7. A ver. Wow. Miren estos. 2 dólares. Yo me lo voy a llevar. Se lo voy a llevar a mi hermana. Porque mi hermana anda decorando igual su casa. Se lo voy a llevar. Yo sé que le va a gustar. Vamos a ver este rojito. Oh. 5.49. Cuesta este enfocado. Ahí está. 5.49. Este no. Está caro. Bueno. Sí. No me lo voy a llevar. Vamos a ver este. Este no. Vamos a ver este. Miren. 5 dólares. Oh. Este está bonito. Me gusta el color y todo eso. Pero no me lo voy a llevar. Oh. Miren este jarrón. 2 dólares. Ay. Está hermoso. Me lo llevaría. Solo que el rojo no me gusta mucho a mí. Entonces no me lo voy a llevar. Tampoco voy a comprar. Nomás por comprar. Pero miren. Aquí está otro rojito. Este solo lo tienen a 10 dólares. Enfoca. Ahí está. 10 dólares este. Vamos a ver estos. Ah. 5 dólares estos. Y tienen 2. Tienen 2 de estos. Por 5 dólares. Aquí está. Estos sí ya los revisé y no. Estos no están. Con etiqueta rosa. Pero miren este. Está muy bonito. Con dorado y así. 5 dólares. Vamos a ver este. Este no lo había visto. Oh. 5.49. Está muy bonito. No sé. A ver este. Este no. No. Está a precio normal. Este también. 7 dólares. A ver este bebecito. Este bebecito igual normal. A ver. Vamos a ver este. Oh. 3.49. Este. Vamos a ver si estas cositas. O miren este. A 9 dólares. Miren. Ahí está el precio. 9 dólares. Si a ustedes les gusta alguna de estas cositas. Porque son como su estilo y así. Miren este. 3 dólares. 3 dólares. Yo sé que no estamos viendo como cosas de 49 centavos. Pero aún así son cosas muy económicas. A veces vas a Goodwill. Donde venden cosas usadas. Y están como arriba de 4 dólares. Por eso mi casilla no me gustaría ahí. Porque siento que ya se ha vuelto a una tienda muy cara. Así que prefiero venir los lunes a Ross y a buscar. Y miren. Solo 3 dólares. Miren. 3.49. Y como ahora ya sé que es cada lunes. O sea. No son todos los departamentos cada lunes. Pero tengo que venir a revisar a ver cuál. Y como que el lunes es de cosas del hogar. Pues ya se me va a hacer más fácil. A ver. Vamos a ver estos. 3 dólares. Wow. Miren. Esto sería como una buena decoración. Para los que usan el estilo como farmhouse. Estos grandes están a 3.49. Y tienen. Miren el par. Tienen 3 pequeñitos. Aquí están. Estos 3. A ver. Vamos a ver este. O este también. Ah. Este está más caro. 8.49. No se alcanza a ver. Pero sí. Esta. A 8.49. Esta cuesta a 8.49. Vamos a ver estos pescaditos. Estos no. Igual. Miren. 8.49. Ahí está el precio. Para que vean. Que no les estoy mintiendo. Miren estos 5 dólares. Es esta cajita. Y tiene 2 portabelas. Estos. Estos. Wow. 99 centavos. Estos. 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 bolsos y en bolsos no tienen nada con etiqueta rosa los bolsos siguen a su mismo precio que el último vídeo de rojas que les traje si entonces no han hecho nada yo me di una vuelta en esta vez y chanzen por 27 dólares si no todo sigue igual voy a ver qué más encuentro pero sí creo que me voy a llevar este y no sé ahorita voy a dormir pero si más o menos pues les quería avisar que hoy es se están enfocando más en cosas del hogar así que si andan buscando alguna decoración o así para su casita pues pueden venir esta semana chicas miren aquí estoy en el día de la ropa de mujeres y miren a lo que me acabo de encontrar esta blusita que ven aquí es como de terciopelo así miren está bonita la tienen a 49 centavos bien ahí está su precio original era de 108 esta marca y miren aquí está este súper tan bonito por sólo cuatro dólares ahí está miren este 149 para las mamitas que quieran algo así 8 49 este creo que este ya lo habíamos visto antes en otro vídeo así que tengo que ver a ver si bajo de precio porque ya no recuerdo si estaba igual miren este qué qué hermoso ahorita lo puedes comprar y ya usarlo hasta el tiempo de frío sólo 17 dólares precio original acá está no tiene ahora vamos a ver este 5 dólares sólo 5 dólares este miren ahí está 4.99 wow este sí está muy bonito y se siente súper de buena calidad pero no tiene el precio original incluso esto es un buen negocio para las que revenden la ropa en méxico o en otros países 1.49 esta playera de adidas miren está el precio original y su precio de ahora 1.49 miren este qué bonito 3.99 4 dólares está súper bonito tiene aquí este detalle como de brillos piedritas muy pequeñitas como bebecitas súper chiquitas pero miren está súper suavecito vamos a ver su precio original no sé si lo tenga no no lo tiene pero está muy bonito este suéter de navidad lo tienen a 1.49 todos los suéteres de navidad ya bajaron a 1.49 a este ya le han puesto suéteres a etiquetas porque ahí se ve y ahorita está solo 1.49 este está a 99 centavos miren su precio original 69 dólares miren su tios miren su tios y c y aquí hay unas señoras que ellas están comprando varias cosas están casi llevándose todo aquí están ellas y miren todo lo que está llevando la señora eso es lo que está llevando ya todo y todo miren esta blusa le costó 349 no sé vamos a ver el precio original miren así está y esta le costó a 99 centavos voy a poner acá y ahorita se lo pongo para atrás para que ustedes vean miren este este está muy bonito miren este le costó a 4 dólares es este suéter miren ella se está llevando casi toda la tienda pero son cosas súper baratas miren 349 ahorita se los pongo para atrás señor que más quiero son estas cuatro que miren está llevando esta blusa rujita esta le salió en igual 349 ahí se mira el precio ahí está 349 miren estas le salió igual a 249 y este no tiene su precio original pero o sea son de marcas conocidas miren este esta de adidas que ya les había enseñado se lo está llevando ella miren 149 incluso muchas de las cosas yo les ayudé a buscar porque como yo andaba viendo pues yo estaba así miren se está llevando la blusa está de 49 centavos y está igual que les había mostrado de 149 y estos miren estos suéteres de navidad este le costó 149 este 99 centavos miren y su precio original era de este 69 69 69 69 dólares así que miren este 149 y este se ve que ya fue reducido como tres veces por la cantidad de stickers que tiene ahí miren esta blusa moradita 349 vamos a ver esto miren es miren este 99 99 centavos este precio original donde está miren 58 dólares ahí está 58 dólares y está a solo 99 centavos o sea 99 centavos súper bonito miren ach Podeis 1 me dijo creo que este 1 2 o sea Oh, miren, 99 centavos Ahí está, 99 centavos Precio original 89 dólares Ay, se siente tan sobrecito Miren, ahí está súper moradito Súper bonito Chicas, esta semana los precios están Súper, súper buenos Así que aprovechen Si pueden, vayan De una vez 3.49 Algunas cosas ya se las había enseñado Miren, 3 dólares Este abriguito Pero está, miren Entonces este no 12 dólares Bueno, 13 dólares Ahí está, precio original 40 3.49 Esta blusita, miren